Escombros lanzados a las calles, basura y neumáticos encendidos, fue el escenario presentado este miércoles por los estudiantes del Liceo Manuel María Castillo, en este municipio de San Francisco de Macorís, quienes están demandando varias reivindicaciones para ese centro educativo. Los estudiantes estamos exigiendo nuestros derechos del centro que nos ofrecen plazo y plazo y no nos traen nada. En el centro no hay agua, en los baños, no hay papel de baño en los centros, los cursos están deteriorados, la comida es demasiado mala y estamos exigiendo nuestros derechos de medicamentos desde el 3 de diciembre. No hay nada, cada vez que un estudiante está malo, no hay que darle, no hay nada para darle a los estudiantes. Estamos luchando para nosotros mismos los estudiantes del Liceo Manuel María Castillo. Alcide Santos, director de dicho centro educativo, dijo que las demandas exigidas por los estudiantes son justas y que en varias ocasiones había denunciado a la regional de educación la situación. Ahora mismo, como observa, estoy en una reunión de la Junta Descentralizada, que es el Distrito Educativo, no me llamaron, me dijeron que estaban en protesta, realmente la situación es la misma. El centro educativo, ninguno de los centros, no hay recursos para comprar nada, no hay medicamentos, realmente estamos endeudados con los proveedores que debemos pagarles nosotros, como materiales de limpieza, mantenimiento, materiales que tienen que ver con la higienización de los utensilios que usan para el almuerzo, materiales que tienen de archivo, etcétera, etcétera. Es decir, lamentablemente hay una situación incómoda para nosotros, porque no podemos resolver las necesidades, hay asuntos elementales como de salud, tampoco hemos podido comprar medicamentos, no tenemos cómo hacerlo. EGNTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.